El buen tiempo acompaña estos días a la celebración de la Feria del Libro, lo que influye en el buen número de visitantes que estos días acuden a los jardines de Bispo Cesario, donde están instalados los stands. Hoy el protagonismo fue para la Cruz Roja Provincial, que recibió un lote de libros donados por las propias librerías que forman parte de la agrupación provincial de libreros. Mañana será lo propio con la Fundación Meniños.